Bueno, bueno, a ver si pueden verme A ver Vamos a ver A ver, un momento Bueno, si ahí estamos Se ha detenido la transmisión, jiji, jaja Ahí está Y bueno, pues vamos a ver Qué tal nos va, ah, si ya estamos aquí Y bueno, vamos a ver Qué auto Voy a ver aquí Intercambio en el almacén No, así es de carrera Aquí está, este es el bueno Ya vamos a dar aquí Y ve nada más Qué bonito quedó Vamos a salir Un poquito A ver Acá Un poquito aquí, acá Y bueno, ahora Vamos a probarlo rápido Con una carrera larga Así es que me encantan Estas pinches carreras Vamos a ver qué tal nos va ahora Porque ayer utilizamos Estuvimos huyendo de la ley Y nos fue horrible No pudimos pasar ninguna Y la verdad Voy a agarrar este Para mi autoestima Ándales por aquí Ahí Lo tiré Vamos en chinga Sí, no quería chocar A ver qué chingadaso le metí Ah, pues no Ay, está hermoso este Creo que es el que más me ha gustado De todos Ay, Nitro Está hasta al tope Ándale Y así para que no Tenemos que checar eso De los frenos A ver si podemos hacer algo Porque sí le falta un poquito Vamos a ver qué tal nos va A ver qué sucede Muy bien Ah, ah Contra este nos enfrentamos ayer Digo, el otro día Fue con los bochos Ya me acordé y nos metí una chinga Vamos a ver si ahorita se atreve Ah, ¿verdad? Ah Se estrelló solo Ah ¡Ay, ahí viene! No manches No se tardó nada en alcanzarme Ah, esta sí va a estar perra, ¿eh? Corre Corre, corre, corre Ah, no nos lleva mucho De hecho, ahí podemos darle ¡Ay! Ahora sí nos dejó Ah, pero ya lo vi No te acostumbres a ir en cabeza Pues eso espero, güey Va muy lejos Ay, sí, algo Vamos a pasarnos rápido A ver otra vez Uy, si ya nos está llevando un poquito Corre, 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 corre Y entrando al puente es donde lo usaré ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, vete al diablo! Bien, amigo, aquí andamos corriendo ahora. ¡No manches, ya me dejó bien atrás el güey ese! O sea, pues ¿dónde está? Voy a por ti. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy no! Ya se escapó el güey este. ¡Ah, ya llegó! ¡Ah, ya llegó! ¡Vamos a reiniciarlo! ¡Ah, ya llegó! ¡Ah, ya llegó! A ver... ¡Vamos a ver! Tenemos que hacerlo bien ahorita. A ver... ¡Ah, está chido este! ¡Uy, sí corre! ¡Órale, perro! ¡Ah, está chido este! ¡Uy, sí corre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sí se tiene, se fotó! ¡Uy, sí corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡Sí se tiene, se fotó! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya empezó luego, luego! ¡A tirar madrazos! ¡No manches! ¡Me están tocando muy poderosos! ¡De plano yo estoy muy piedra! ¡No manches! ¡No manches! ¡Nos manches! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ha dolido! ¿Dónde va? ¡No mames! ¡Ha! ¡Ay, qué sale yo! ¡Pís. Estoy perdiendo todas las carreras Según esto ya casi lo alcanzo No, 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 no Mal momento has elegido para ir delante Vamos a ver, ya va bien lejos Oh my god Oh my god Otra vez Típico que en el grupo de Whatsapp de la escuela Empiecen a mentarse la madre ¿Por qué amigo? Empezaron de llevados No manches, ¿qué está sucediendo? No le podemos ganar a estos güeyes No le podemos ganar a estos güeyes No le podemos ganar a estos güeyes Pues medio me pude alejar Ah, comenzó en mi nariz De hecho ahorita para mí siempre Ah, también se paró Allá vas Ah, no seas pendeja Un poco más Un poco más Mames Mames Ah, mierda Ah, mierda Ah, eso ha dorido Comete un error si te atreves No puede ser Así se llevan El chat está lleno de poes stickers De memes Está chido ¿Qué es un Ferrari? Ven para acá ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Chinga! ¡Ah, mierda! ¿Qué? Pues no tiene caso Continuarlas, pues está cabrón A ver Y así no gano esta, pasamos a la otra Porque también lo estamos choteando ¡Hijo de! Otra ya Otra ya, ya lo prometo Ahora sí, putos, van a ver ¡Vamos allá! ¡Nomás ya me está sacando tramo! ¡Ah, mierda! Ahora sí ya ¡Oh, siete seguidores! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Listos! chinga, como no se dejan vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos chinga, la madre eso es lo que intento, animal no demonio vamos a otra vamos aquí no, esta no miren, vamos, que ahorita estamos muy piedras a ver, denme cinco minutitos chinga, chinga, chinga yo volví pues bien, amigo, lo de esto, tranquilo unos Xbox que estoy que compré unos Xbox que compré con luces rojas este como te digo pues los echamos a andar de volada sin ningún problema los pudimos arrancar y pues gracias a Dios este funcionaron ya más mañana se les van a hacer unas cositas de láser para que agarre los los discos copia y ya con eso y bueno, pues ya ¡ay, qué pendejo! este, me salieron dos llamados chinga no, bueno tengo con un amigo un local de videojuegos y él hace todo tipo de reparaciones y yo me encargo de vender consolas y ahora sí y ahora sí esta es mía y ya y y y y y ¡Vale! Hazte para allá Hijo de la chingada Pues leve amigo, leve Ahí va a mínimo para sacar algo Esta navidad ya de perdida Y estaría chido Es que por ejemplo yo los conseguimos con luces rojas Y los arreglamos ¡Corre! ¡Hora de dar el palo! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Ah, se estrellaron esos güeyes! ¡A por el primer puesto! ¡Y ya me había tardado por tramposo! ¡Mira! ¡Ahora voy a pasaros a todos! ¡Chinga! ¡No manches! ¡Me dejaron el sexto! ¡Ah! ¡Ay no manches! ¡Sí salió! ¡Ah! 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 Si te los tengo muy lejos Más o menos Mierda estoy muy lejos Pero cabrón Cuidate amigo que descanses Nos vemos mañana Para acá Cuidado que voy No sé qué me pasa hoy No manches Un cargamento Fichas Y la vendemos Vamos aquí Vamos a ganar una leve Vamos a subirnos la autoestima Saludos a esas cinco personas Bueno ya son tres que me ven Gracias No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué estoy perdiendo tanto? Ay que burro Ah una caja Bueno pues vamos por ella Está acá abajo Déjame buscar Cómo bajar A ver por aquí Ah ya la vi Ay perdón Ahí viene la policía Aquí uno a trece Seguimos a un Mitsubishi Evo 9 Hacia el norte Por la ribera A todas las unidades A todas las unidades Uno a dar trece Va persiguiendo a Mitsubishi Evo 9 El sujeto se desplaza Hacia el norte Por la ribera Oh chingada El sujeto va hacia el oeste Por la autopista I-34 del Valle Recibido Estudo derecho El sujeto viaja al norte Por la autopista I-34 del Valle Recibido El sujeto va hacia el norte Por la autopista I-34 del Valle Lo he echado a un lado Control ¿Y qué coño te pasa? Nomás se pusieron perritos Ah se quedaron atrás Ahora en dirección oeste Por el túnel Ciberrojo Estés Recibido Un link Ah lo llegamos A la mierda Saludos a esas cinco personitas Paul ¿Por qué rascas el sillón? Te estoy viendo Paul A ver No pues no Lo vendemos Bueno ahora sí Les doy de acá A ver A ver cuándo son las Once cuarenta y uno Ahora sí Aquí Aquí Por aquí Aquí Ah Que me toca Si va bien Ay perdón Esa fue mi culpa Ah mira Ah mira me gané un cargamento Básico Ah es aquí Veamos Veamos La verdad es que me han gustado mucho estos juegos El este Payback y el Rivals Me gustaron bastante Y voy primero Una vuelta más Tengo que seguir primero Pues ya lo dejé atrás Tengo que seguir Vamos Vamos Dale 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 Se va Puedo ganar solo un poco más Ah no manches Ah no manches Qué salto Así se corre Pues no yo creo que no A ver A ver Vamos a usar esta Frenos A ver Ah pero por qué Me quieren quitar A ver Qué otra hay A ver esta A ver Qué tan mal nos puede ir Qué tan mal nos puede ir Bueno Bueno no es todo tan fluido Pero Por aquí Por aquí Ay a ver Ay a ver Ay a ver A ver qué tal se pone Venimos en quinto lugar. Aquí. ¡Oh! ¿Quién sabe qué me traje? ¡Ahí estamos en tercero! ¿Cómo huele el nitro? ¡Chicao! ¡Ah! Volvió a bajar al sexto. ¡Vamos! 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 ¡Qué coño ha pasado! ¡Dios! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ya me sacaron un piche pedazote! ¡Una vuelta más para ponerme primero! ¡Oh mames! ¡Vájale! 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 ¡Hora de dar el palo! ¡Vamos! ¡Vájale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, si los tengo bien separados! ¡Se acaba el tiempo! ¡Tengo que adelantar! ¿Cómo se oye? ¡Ah, pensé que eran esos güeyes! ¡Oh, ya no los alcancé! ¡Ya están ahí! ¡No manches! ¡Pues la carrera sí estuvo buena, pero... ¡Ah, venía un cargamento! ¡A ver! ¡Ah, tengo dos! ¿Para qué quiero el nitro azul? ¡A ver este todavía! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Ah, esta no puedo! ¡Esta tampoco! ¡A ver esta de acá! ¡Ah, pues esta se ve buena! Creo que aquí... Creo que ahí está Vamos a ver qué tal nos va en esta Oye, tiene mucho que no pasaba por aquí Por aquí y luego por acá ¡Ah! Estuvo cerca, miren Vamos a ver qué tal nos va en este sprint A ver... ¡Ah, es correcto otro güey! ¡Uy, a ver si no nos madrean! ¡Están bien pelados estos güeyes! ¡Ah, ya vamos! Se supone que viene atrás mío ¡Chequé le pasó algo ese! ¡Pues ahorita voy ganando! ¡Ah, y viene así! ¡Tanto lo extrañabas, no! ¡Ah, y viene así! ¡No mames! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Ah, ya sale joven cabrón! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ah, aquí estás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como que se... ¡Se ve! ¡Se deja alcanzarlo, el mono! ¡Ah! 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 ¡Quítate, no mames! ¡Oh, ya! ¡Me dejó atrás de cabrón! ¡No puedo perder! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Quítate, no mames! ¡Eso! No me gusta perder puestos ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Vamos a ver Vamos a correrla, pues, total ¿Qué podría pasar, no? Pues, total, ya hemos perdido dovaria, así ganado como dos Bueno, y ganamos lo de la caja No creo que nos vaya peor Bueno, eso quiero pensar Antes de pasar A ver, ¿qué tal se pone? A ver, ¿qué tal se pone? Oye, ¿qué tal se pone? ¿Qué tal se pone? ¡No se pone! ¡No! ¡No se pone! A tu puta madre No seas puerco No mames Si si estuvo muy cerdo eso Bueno Que no estaría mal Practicarlo A ver ya Ahora si ya Sin trampas A por la victoria Otra más Se pone bien pelada Ay wey Me casé con una pendejada Va 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 A ver si se pone mal A ver si se pone mal A ver si se pone mal ¿Quién iba a decir que sí iba a funcionar? A ver quién me sigue. Es que hay un chingo de gente. ¡Gracias! ¿Cómo serían los motores? Oh, ya se me fue este cabrón ¡Ah, vieja puerca! ¡Ah, por los pelos! Bueno, pues vamos a dejar este gameplay hasta aquí Muchas gracias por haberme acompañado Y bueno, pues ya sabes Comentarios, sugerencias, mentadas, groserías Ponlas en la parte de abajo Síganme en las redes sociales Búscame como Diario de un Bochero Y visiten mi canal principal de YouTube Cuídense mucho, soy Carlos Sánchez Y nos vemos mañana por este canal En un vlog más de Diario de un Bochero ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!